¡Hola Paganitos! Este era Unafogo y hoy vamos a hacer una manualidad muy interesante, un palo de mayo para la próxima festividad que llega ya en unos días para Belten. Pero antes, si os parece, hablaremos un poquito de los orígenes de este palo de mayo. Es una tradición muy antigua que se pierde, no sabemos muy bien cuál es el origen, pero ha llegado hasta nuestros días. Representa básicamente un falo, es un falo pagano, y es un símbolo de vitalidad, fertilidad y de virilidad. Este palo de mayo simboliza la sexualidad y la vida del dios itifálico, es decir, un dios con el pene erecto. Se solía decorar con flores y con guirnaldas. Este dios itifálico está muchas veces asociado con el dios pan, ese dios grecorromano, y que era un símbolo de la fertilidad y de la vida, así como del bosque y también de la caza. La tradición era cortar un gran árbol y llevarlo hasta el poblado y ponerlo en el centro, y así llamarlo como el palo de mayo. Era un evento bastante importante y al que acudía muchísima gente, y era un evento muy festivo. Se cuidaba mucho qué árbol se elegía, y muchas veces los poblados pues competían para ver quién tenía el mayor árbol o el árbol más grande o más bonito. A este palo se le quitaba la corteza, se alisaba, y se solía decorar con guirnaldas y cintas de colores. Tradicionalmente este acto se realizaba una vez al año, o incluso había poblados en los que el palo de mayo permanecía durante todo el año. Y no podemos dejar de hablar del palo de mayo si no hablamos de la danza, una danza muy particular, que se asocia a este palo. Una danza asociada a la fertilidad. Existen un montón de variantes de esta danza, y bueno, pues una de las más difundidas era en la que los bailarines formaban un círculo en torno a un mástil, que estaba decorado pues con flores y cintas de colores, banderas y otro tipo de elementos decorativos, y realizaban una danza rítmica en la que iban entrelazando esas cintas. De esta manera las cintas se entrecruzaban y entretejían un bonito motivo, y tras entrecruzar las cintas y crear ese precioso motivo, se invertían los movimientos para que se desenlazaran las cintas y quedaran libres alrededor del palo de mayo. Pues bien, para esta manualidad lo que necesitaremos será un palo o una ramita un poquito larga de unos 30 centímetros mínimo, un montón de cintas de colores, podemos reciclar todas aquellas cintas que tenemos por casa. No hace falta que sean los colores típicos de los elementos, por ejemplo, como el rojo, el amarillo, el azul, el verde o el marrón, o incluso el violeta. Podemos utilizar cualquier color que nos guste y que le dé un poquito de alegría a nuestro palo de mayo. También necesitaremos cola de carpintero o unos clavos y una cuerda o un trocito de cordón, de hilo. Las cintas tendrán que ser más largas que el palo, preferiblemente casi el doble de largura. Y para colocarlas sobre este mismo, pues utilizaremos, si somos diestros, un clavo o un par de clavos, las juntaremos todas y las clavaremos en la punta del palo. También podemos pegarlas mediante cola o una pistola de silicona. Yo voy a utilizar el método de la cola y para reforzar, porque daremos cola en la parte superior, a unos cuantos centímetros de la punta, ataremos un cordón alrededor suyo para que quede más fuerte y que permanezcan las cintas en su sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Por último, y esto ya como apunte extra, podemos decorar el palo de mayo con una flor, una flor también hecha por nosotros mismos, mediante alguna técnica que sepamos. Podrían ser una flor hecha con goma eva o tela o incluso fieltro. Así, de esta manera, taparemos los clavos, si hemos utilizado esa técnica, y también a la vez decoraremos el palo de mayo. Y ya prácticamente estaría terminado nuestro palo de mayo. Solamente nos quedaría colocarlo en nuestro altar. Para ello podemos ponerle una base mediante un trocito de madera, de estos platos de pulpo que venden en los bazares asiáticos. O si no, pues bueno, podemos dejarlo un poquito por libre, encima, dentro de un jarrón o incluso dentro de nuestro caldero. Espero que os haya gustado esta manualidad, que os animéis a hacerla y nada más, que paséis feliz Belten.